¿Qué apoyos especiales se está proporcionando a niños genio o niños talento que hay en nuestro país? Hay muchos de ellos que no cuentan con recursos, que son de familias pobres, por decirlo de alguna manera, y bueno, que tienen esas capacidades para sobresalir. ¿Qué apoyos están brindando a ellos? Bueno, a todos se les ayuda con becas, a todos los que lo solicitan. Por ejemplo, de cinco millones de niños becados, ahora van a recibir becas sólo para primaria, para educación básica, preescolar, primaria y secundaria, siete millones. Aumenta dos millones, siete millones. Y para el nivel medio superior, son cerca de cinco millones de estudiantes, todos. Eso es universal, o sea, el apoyo para todos. Y en el caso del nivel universitario, pues son cerca de 500 mil con becas. Deben de estar recibiendo ya, a ver si nos dan el informe, como dos mil seiscientos pesos mensuales, dos mil seiscientos. ¿Para nivel superior? Para nivel superior, 500 mil. Imaginen que es la UNAM y el POLI y la Metropolitana, juntos. Más de 500 mil, con dos mil seiscientos pesos mensuales. Eso nunca había sucedido. Y si vamos al nivel de posgrado, lo mismo. El CONACYT ha venido incrementando el número de becas. Dos mil ochocientos mensuales para este año. Presidente, ¿y tendrá la estadística de cómo se ha reducido la deserción a partir de los apoyos? Sí, sí, tenemos eso. A ver si nos mandan la información. Donde ha habido más reducción de la deserción escolar, donde se ha abandonado menos la escuela, es en el nivel medio superior. Y eso es muy bueno, porque es la edad de la adolescencia lo más difícil, de 13, 15 años, 16 años. Sí, y es donde muchos jóvenes optan por dejar sus estudios y empezar a trabajar. De hecho, hay algunos, muchos ya, que combinan ambas actividades. Sí, pero ahí hemos avanzado mucho. Yo creo que más que en el nivel superior. En cuanto a deserción, donde más hemos avanzado, es en el nivel medio superior. Bueno, definitivamente muy importante, ¿no? Porque muchas empresas ya piden básicamente el nivel bachillerato para poder contratar. Mira, aquí está. Es media superior. Sí. del 18 al 19 la deserción era el 14%. Y del 22 al 23, 9%. Y esto es muy importante. porque como dice la gente, es mejor tener a los muchachos y a las muchachas en la escuela, en la calle, que estén estudiando. y muchos que han retornado, que regresaron a estudiar. Sí, eran cuatro millones ochocientos mil, ¿verdad? En el 19. Y en el 23, cinco millones ochocientos mil. Nada más la inversión en este nivel escolar ha sido de ciento cincuenta y siete mil millones. Ciento cincuenta y siete mil millones. ¿Saben cuánto destinaron a los jóvenes cinco gobiernos anteriores al nuestro? Siete mil millones. Y sólo con estas becas ciento cincuenta y siete mil. Más ciento diez mil millones de jóvenes construyendo el futuro. por eso también es que se va avanzando en enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia, porque los jóvenes tienen opciones, tienen alternativas. si no los enganchan y se los llevan. Pero sí te vamos a dar el dato también de nivel superior. Gracias, presidente.